Sean ustedes bienvenidos mis niños de segundo B, ya los extraño muchísimo. El día de hoy vamos a hablar sobre las responsabilidades de la casa y de la escuela. ¡Comenzamos! Hola, en este video conocerás cuáles son las responsabilidades que tienen los niños de tu edad. Acompáñame y lo descubriremos juntos. Ahora, conozcamos qué son las responsabilidades. Como punto número uno, son un valor muy importante que tienen que ver con tus acciones. Estas deben de ser siempre positivas y tiene que estar presente en la vida de todas las personas. Es importante que conozcas tus responsabilidades, porque te ayudarán a ser organizado, puntual, respetuoso de su origen y de los demás, cumplido y comprometido con tu trabajo. ¡Alto! Antes de seguir, quiero presentarme. Soy la Capitana Valores y quiero que sepas que la responsabilidad es uno de los más importantes. Desde muy pequeño, debes ser responsable de tus acciones y también de las tareas que te corresponden. ¿Estás listo para conocer cuáles son tus responsabilidades? ¡Vamos a descubrirlo! ¡Acompáñame! Algunas de tus responsabilidades son, en la escuela, portarte bien, hacer las tareas, prestar atención a las indicaciones y preguntar cuando tengas dudas. En casa, ayudar a mamá, portarte bien, limpiar tu cuarto, respetar a todos y cuidar las cosas. Ahora que ya conoces tus responsabilidades, puedes ponerlo en práctica. Yo sé que con la ayuda de tus padres y tu maestro, lograrás hacerte mucho éxito. Ya conocemos cuáles son nuestras responsabilidades. Ahora recuerda, la responsabilidad es uno de los valores más fuertes del éxito. Nunca te rindas. Nuestras responsabilidades como padres de familia son de las más difíciles, porque en el trabajo podemos equivocarnos, incluso al educar a nuestros hijos, pero debemos corregir a tiempo nuestros errores. Es importante reconocer que ellos necesitan atención, amor, tolerancia al realizar sus actividades escolares. Pero primordialmente es importante que los niños reconozcan que también tienen responsabilidades y de no cumplirlas habrá sanciones en el hogar. Recuerden que la principal responsabilidad que tenemos como padres para con nuestros hijos es brindar amor y atención. La responsabilidad desde el docente para con sus alumnos y padres de familia se debe basar en la atención que se le presta a cada alumno o las inquietudes que tienen los padres. Es importante reconocer que el docente debe colaborar junto con los padres y los alumnos para que se logren los aprendizajes esperados o los propósitos que se tienen en la educación. De verdad que quiero agradecer a todos y cada una de las familias que apoya a los pequeñitos, a mamita, a papito, a los hermanos, incluso a algunos abuelos o parientes que apoyan con las tareas a sus pequeños. Es muy importante y de corazón. Gracias. Es de vital importancia establecer horarios, reglas y normas en casa para que las tareas no se conviertan en una carga. Mis niños, papitos, mamitas, recuerden Ubuntu, regla de vida, trabajar en colaboración y participación activa para un bien común.